Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y te pierdas incluso de tu corazón A tus mentes no debes Y sigas siempre lo que falta Lo que falta Lo que falta Lo que falta Si tú crees que esto ya tienes Que es cambiar Ya va haciendo falta La nadie La nadie La nadie Nazis Nunca más Una vez más Son pocos Son pocos Organizados Cuando estamos Andados Catering Y Este De De Crecado diesen こ Los Revisor Esto Lo que falta Ja Se Her Y Se Se clearly Nadie sufría, nunca más No te guste a ver, no te guste a ver No te guste a ver si va Párate, nos pies, a esas minipollas Porque, no importa, son Tu pasa en mi vista, no te guste a ver No te gustan, no te guste a ver ni más Acá no eres malditaos No estamos equivocados No te guste a ver, no te guste a ver No te guste a ver, no te guste a ver No te guste a ver, no te guste a ver No te guste a ver, no te guste a ver No te guste a ver, no te guste a ver No te guste a ver, no te guste a ver No te guste a ver, no te guste a ver No te guste a ver, no te guste a ver A cantar el guapitaos, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. A chacar sin compasión, siempre primero, la mano, casi nunca nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias, guantes! ¡Estras de sus piquetes somos amableco en las concentraciones! ¡F Greifga babo señorito! ¡Pirad su conductor, tocarte los mostrones! ¡F Greifga entre la sombra de laubaca ilustrilla ¡Vamos, panas! ¡Pombas febritle! ¡Un dominio castellano! ¡La sangre en lauda! Conviste la vida, que es mi sueño, que te vuelvas al mar Solo un reba, un cuerpo al frente No le llame tu espejo a la solución Solo sois los criminales Los grandes de paroles, que no es por culpado y pegarle a la mujer Errorismo, los patos de estadistas, las alusiones y torturas, no podemos dar Errorismo, los gritos de extracción, de revolución, lo vamos a tratar Errorismo, desde el hospital, la manifestación, paroles de cabros Errorismo, parte de la sombra, de la alza y la inquisición Vamos para atrás, un paso firme Y ya os vencerá, la sangre al otro clon Forte y cerrarme, que es mi sueño Tiene puertas al mar Solo un reba, un grupo al frente Vamos a ver, que es mi sueño Vamos a ver, que es mi sueño A la subiscina Somos, no iscos criminales A la subiscina Somos, no iscos criminales Vamos para el paso firme No me da, no me da, no me da Son miséames Son miséames Te lo dicen Te lo dicen I por notaria lo hacen, indecente, esa orgullaria no est Rapл La boca sobre lo que dice la mente, me dejé mudarse un poquito más Es que está la loro ante tanto un ventón, en tantos momentos para reflexionar Pero cuando me defiendo y me despisto, empiezo a mudar y camino para atrás Y si me gusta puedo estar, allá donde quiero ser esa vez Robando las desversivas, revistando las vueltas al lenguaje ¡Sí! Canta la rama tanto como tanta gente, hace que los miremos a vida Y como digo, estabas tan contenta, te compras unir, está contra mí Ya que ese punto va a hacer conmigo, ya que el tiempo pasa y no se va a parar Canta la rama es lo que dice la mente, me dejé mirarse un poquito más Es que está la loro anteteridad, de poner el cuerpo con un renacer Y si me gusta su al estar, allá donde quiero ser esa vez Canta la rama tanto como tanta gente, hace que los miremos a vida Y si me gusta su al estar, allá donde quiero ser esa vez Canta la rama tanto como tanta gente, hace que los miremos a vida Canta la rama tanto como tanta gente, hace que los miremos a vida ¡Suscríbete! 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 Ya llan las calles, y aquí fallan, con morir yo, busca tu paz. Tú me refugio, padega, con los poderos sabidurán, sin olvidar que la voz no te aguantan. ¡Vamos! Si alcanza un dolor y fruta, que no sabe dónde estás. Porque habrá nojos de gafas y tantos niños sin escalas Porque los que menos vienen son los que más quieren creer Son carreras, alba llena, en el mar Y allá en las calles de aquí vayan Con movilidad, buscando paz Un bebé, el lujo, la llena, con los colegas a brindar Y no olvidar que esa honra no te aguanta Y allá en las calles y las calles de aquí vayan Y allá en las calles, la llena, en los colegas a brindar Y allá en las calles de repente viaando Saraclación de ahí vayan Y allá en las calles de in광ar ¡Sin olvidar! ¡Sin olvidar! ¡Sin olvidar! ¡Fueran asociados! ¡Fueran asociados! ¡Flemendo placer de estar aquí con vosotros! ¡Fuera de estar aquí! ¡Fordera! ¡Gracias! 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 Sacala adelante, sacala adelante, sacala adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y pienso que si no las sientes ya asustó aquí ¿Qué gustaría que estuviéramos siempre juntos? Luchando en un volador, en un lugar de la amistad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Luchando en un volador, en un lugar de la amistad Luchando en un volador, en un lugar de la amistad Luchando en un volador, en un lugar de la amistad Luchando en un volador, en un lugar de la amistad Luchando en un volador, en un lugar de la amistad Luchando en un volador, en un lugar de la amistad Luchando en un volador, en un lugar de la amistad Luchando en un volador, en un lugar de la amistad La Biblia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A los de los pocos! ¡Libera! ¡Libera! ¡A los de los pocos! ¡Libera! ¡A los de los pocos! ¡Libera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigolos de guerra Aparimos y esperanzas Bajo el sol de nuestra piedra A la luz levanta Bajo el sol de nuestra piedra Libertad Se aportan y alimento Los pueblos y la humanidad Sigolos Sigolos Se aportan Santos Pero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!